Es RBOT, me presenta tú usted, no me preguntes cómo estoy a mí No me importa cómo estés, solo quiero aprender lo que mi hijo me forjó Vete a la verga de aquí, no puedo sonreír, significa que no defiéndame o no La crucería para ti, para el oficial que mi cuadra revisó Calacas en el exterior, demonios en el interior Buscando una doble dosis por si muero el día de hoy Día distinto, mismas ganas de ir por más y el mismo sol Sin un quinto huele a mota y en mis palmas este el don No molestes al menos que me traigas una mujer Voltearte porque vamos a desaparecer Trabajó mucho en lo mío y ella sirve para qué Me ayudé con este frío y aquí trame el estrés Ahora dime, ¿quién de los dos llenará el papel? Quien sea, pero quien lo haga, asegúrate de que lo hagas bien Siki déjame seguir, viví déjame vivir Ahora no importa nada, solo lo que hay que hacer